Me llamo Concepción Rosas Castillo y voy a explicarles cómo conocí a las mujeres de Mosaico, siendo unas mujeres muy emprendedoras, muy trabajadoras, y que llegaron a nosotros cuando estábamos sufriendo un hambre horrible, porque desgraciadamente estaba lo de la pandemia. Yo me acuerdo que ese día estaba muy desesperada porque, la verdad, no tenía que comer, este, varias personas, y pues nosotros también. Y me acuerdo que ese día era tarde, y pasó una muchachita de Mosaico, y pasó a regalarnos una, una, este, botella de agua a cada uno, un jabón sote, pilló un, este, gel también, para las manos, y pues empezamos a platicar y yo le dije que yo era discapacitada, que porque por la diabetes se estaba perdiendo la vista, y que la verdad no teníamos quien nos apoyara. Y me dijo, ah, mire esto y esto. Y él me empezó a explicar lo que es la asociación de Mosaico, y luego nos regalaron una despensa. Que esa despensa, pues, bendito sea Dios, nos sirvió para mucho, porque nos duró todo lo que es una semana. Y entonces, como yo conozco a mucha gente que aquí tiene la necesidad, y siempre he sido líder de aquí, de esta colonia, pues, este, les empecé a avisar y eso, y se hizo un comité, y también se hizo una casa de paz del pastor Carlitos, y pues se venían a congregar aquí en su pobre casa varias personas, como unas 15, tanto niñas como personas adultas, la mayoría de mujeres, como dos hombres. Y, este, y pues gracias a las noches de Mosaico y del pastor Carlos, este, nos empezaron a dar despensas. Venía una niñita que se llama, este, no sé cómo se llaman, la maestra que da la palabra de Dios, y empezó a contar niños, entonces, ven, se publican varias cositas, entonces, pues, yo creo que un niño a otro le va diciendo, y igual se hizo un grupo muy grande. También nos enseñó a participar, este, nos regalaron gallinas, nos dieron, este, ¿cómo se llama?, clases, para sembrar, este.